Te traigo en tu nombre Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah, yeah Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te pides en la cama Que los viajantes se van a abrazar Mamita Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Y hoy estoy aquí Dice, you say you wanted to, ah Ahora tú no me danás Quisiendo tocarte y besarte de duda Me tiene guaja Grapeando en un lunes Bebeando bermuda El borracho no dude El vivir rubín a su vez Así que yo tuve que beber Y te amaré Te amaré Por siempre Nena, no te pides en la cama Que los viajantes se van a abrazar ¡Mamita! Era gitar, visitan a gritar Soy como una roca Palabras que me tocan De adentro hay un volcán Y el santo va a estallar Yo quiero estar